¡Muy buenas a todos enviciados y enviciadas! Aquí estamos con el que posiblemente sea el capítulo final de Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3, edición Full Boost. Bueno, aquí estamos con el Naruto original, esto ya no es ni multiplicación ni leches, y ya hoy, vamos, en este capítulo ya sí que sí quiero terminar con el juego, ¿vale? Ya sé que lo dije que iba a haber terminado el anterior, pero como vi que al final se había tratado la cosa, yo qué sé, quiero sacar los máximos vídeos posibles, no os voy a engañar para tener un vídeo que subir al día. Ya lo he dicho más de una vez, así que no me voy a repetir más. Bueno, vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Por cierto, una cosa que no os he dicho, que no sé, seguro que a lo mejor alguien me lo ha puesto en los comentarios, es que estoy de vacaciones, pero en el hotel tengo wifi, así que me meteré ahí a ver quién comenta, quién no, qué me dice la gente. No, no voy a comprar nada, me he parado ahí, pues yo qué sé. Un momento, hay dos caminos. Vamos a ir por el río. ¡Oh, qué lol, ¿no? Y a ver, vamos a explorar el otro también, a mí es que me gusta cotillearlo todo, ya me conocéis. Ah, vale, ya está, ¿no? Venga. Dale, Bagayaru. 500 ríos hay por la sordi. Pues voy a guardar, no sé a que me mate. Anda, que vaya palizones que me metió el Madara Uchiha, eh, el verdadero Madara Uchiha, hasta que conseguí pillar el truco al tío. Venga, vamos, a ver qué nos tienen preparados para Naruto. Mira, esto no lo han preguntado ninguna vez en todo el juego, eh. Y esto era muy habitual en el segundo, en plan, te preguntaban, ¿estás listo por qué? Porque se va a liar toparda, o sea, si tienes ganas de darle un buen rato caña, dale a que sí. Si tienes que dejar el juego en 10 minutos, mejor que le des a que no, porque no te va a dar tiempo. Pero bueno, ya sabéis que yo lo dejé a posta para empezar un capítulo hoy, ¿no? También sabéis por qué, y ya termino de enrollarme, sabéis por qué no he querido meterlo todo en el mismo capítulo. Porque recuerdo que al final del segundo juego, eh, al final, cuando ya se acabó la pelea final contra Pain y todo el rollo, Naruto se iba a hablar con Nagato. Y se tiró 20 minutos o casi media hora, se tiró Naruto y Nagato hablando. Entonces, yo qué sé, no quiero que me quede un vídeo de una hora y media. Ya sabéis que a mí los vídeos me gustan como mucho de una hora. Pero bueno, venga, ya no voy a perder más tiempo, estoy listo. De todas formas, ya te digo pulpo. De todas formas, hoy pienso grabarlo hasta el final, ¿vale? Hoy ya no me voy a bajar, venga. Todás, se puden 30 minutos aprovechando todo el juego. M dotованamente todos con algunas familiares además de personas contra niños, Histentos muy, necesitados siempre tienen un amigo. Y todos BTS trabajan todo el mundo. Todos tienen todos, y todos se están. En este conflicto... ощriértice al fin... Los Los trios desaparecen y las vienes que se tendullen ofrecer. ¡Gracias! Bueno, aquí tenéis a todos los Jinchurikis que se han saltado la parte en la que capturan a todos los bichos con colas, ¿vale? Hasta el de 7. Falta Naruto y Killer B. ¡Oye, B! ¡Yátsらの目をよく見てみろ! ¡Ale va a salir ganja, ¿eh? ¡E.O.! ¡No! ¡Yáts, que no se dan a los de 9. ¡Gracias! ¡Así que no se dan a los dos, nosotros tenemos 2 puntos del grupo en el前. ¡Ale va a ser una lucha de la primera! ¡Es muy duro para todo el grupo en el que nos traspará! ¡Si hay que verlas con el lado de 9 y los de 9. ¡Casí! ¡Eles voluntarios los que han detenido! ¡Se han perdido los, ¿os de 9? ¡Eles! ¡Eles van los que le han perdido! ¿Qué pasa con tu maravilla? ¿No v80! ¿Cómo te llamas a tu maravilla? ¿No? ¿Va que animal es ese maravilla? ¿No? ¿Es que o chico que se conoce? Era un gran maravilla en un gran lugar. ¡Va que te llamas a tu maravillas! ¿Lo haríamos que tsumas como el maravilla? ¿De verdad? ¿Estamos llamados y terminados? ¡No tienes que decir que tusngas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es un deseo de estar con entretenidos. ¿Qué es esto... No te olvidas de lo que tú has visto en la casa? ¿Qué es eso? ¿No le dije a qué oprimos? ¿Cómo estás pasando de abril? ¿Tú vas a bajar contra ese nombre? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? Sí, esta que viene. ¿Lo entiendes? Que guapo, tío. Pues me imagino que ahora vamos a utilizar al modo despertar de Naruto en modo hordas, ¿no? Contra todos, ¿o qué? Tengo la salud a tope, así que venga. Al lío. La última batalla, bueno, seguro que no verás la última. O sí, no lo sé, pero vamos. Contra todas las bestias con cola, menos Bi y Naruto. ¡Tené, a mí me va a matar! ¿Qué es lo que me gusta, Kupa? Primero, te voy a dejar de que los demás. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puedes hacer más de esto que te quince y quince? ¿No eres mejor? ¿No? ¿Tienes que ganar la misma? ¿No puedes ganar la misma? ¿No? ¿No te quedas? ¿Qué es lo que es lo que ha pasado? 6 de los enemigos son muy difíciles. ¡Sosho! 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 Yo creo que si. Pero no lo puedo decir. No, si se te olvidó, no te quedes sin contacto. No te preocupes si te quedes malo. Así que si no te quedes mal, ¡está bien! ¡Naruto es una palabra de un, dos de los dos! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Naruto! Healthcare en Final Fantasy! ¡Wooow! ¡No! ¡Naruto! Este es el personaje donde se encuentras lista. ¡Suscríbete! 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 ¡No te parece que te escuchas! ¡No te parece que te acabe de ver mal! ¡Granma! ¡No te veas, ¿verdad?! ¡Eh! ¡No te vayas! Claro. ¡Naruto! ¡Estamos preocupados! ¡Eso es malo! No me importa. Pero por lo que me llamaba, me llamaba y me llamaba... ...entonces, me he conseguido ganar muchas cosas. ¿Eso es el nombre? ¿Eso es lo que se llama? ¿No sabes? ¿No sabes? No me importa ¿Vale? ¿No te enseñas? ¿No te enseñas? ¿No? ¿Eso espacio... ¿Esta es lo que está pasando? ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué bueno ese combo, tío! 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 ¿Qué dices todavía más, tío? ¡Qué bueno ese combo, tío! ¡Qué bueno ese combo, tío! ¡Qué bueno ese combo, tío! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Madre mía! Bueno, pues he vuelto a morir, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, reintentar. Primera muerte en este combate épico. A ver cuántas hay, porque ahora tengo que empezar con todas las bestias. Mala suerte, macho. Manqueando ahí hasta el final, tío. Con lo bien que me estaba quedando todo el juego y en estos últimos capítulos. Pero bueno, es lo que hay. Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Tío. ¡Ah! El señor, ¿qué le vamos a hacer? Hoy en este año. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¿Cómo deciros? ¡Gracias! Me entra la risadito! Bueno, las bestias con cola en forma humana Yo no sé si me han matado 6 o 7 veces, ¿vale? Pero es que en forma bestia me habrán matado tranquilamente 10 veces, ¿vale? Sí, por lo menos 10 veces. ¿Qué voy a hacer? Vosotros seguramente solo hayáis visto la vez que me lo he pasado, tanto de una como de otra. Porque es que si no, el vídeo me va a durar, o sea, 3 horas por lo menos. Entonces lo que seguramente haga es cuando acabe el juego es hacer ahí un mini especial tomas falsas o algo de eso. Porque es que me han matado por lo menos 15 veces gente. Y cada combate me ha durado 20 minutos. O sea que es que llevo aquí toda la noche dándole caña al Naruto, madre mía. Bueno, a ver, el ansiado final ya, por fin. Mira, menos 2000 ríos, ¿vale? Eso es porque restauré la salud. O sea, ha sido la única vez que he restaurado la salud. Porque ya a partir de ahí siempre he salido con la salud completa. Pero bueno, mala suerte. El caso es que me la suda, tío. Por fin me lo he terminado pasar. Yo pensaba que ya no me lo iba a terminar esta noche, o sea... No me lo iba a terminar esta noche. No me lo iba a terminar esta noche. Así es. No puedes observar el enemigo del enemigo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te resistes así? Entonces, ¡vámonos a ese enemigo! ¡No te preocupes! Sí, lo entiendo. ¿No? ¿No puedes decirle a mi oído? Así es... ¿Que es tu? ¿Qué es eso? ¡Golóóó! ¡Golóóó! ¡Golóó! ¡Golóó! ¡J- ¡¿Qué es eso?! El juicio de Naruto. ¿No? ¿No estás, como estos sujetos de acertarse en este angle? ¿No? ¿No? ¿No dudas de hacerlo en este lugar? ¿No? ¿Vale? ¿No? 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 ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué quieres ver con esto? Si te ha ayudado con el poder, te hará nada más, NARUTO. Me alegra que te haya ayudado a hacer dinero. Antes de que tenga que haberle hecho, debería haberte que dejar. Cuando el diante de MADARAN no te haré de gracias, te haré. ¿Qué? Me ayudaste. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Naruto! ¡Tendido! ¡Darga! 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 ¡Darga!í Mr. Kizavá Queda todavía la última Qué guapo, tío Yo pensaba que ya me había pasado el juego Vale, vale O sea que este es el verdadero modo De despertar todo el juego Esperando este momento, tío Qué ganas ¡Laltos! 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 ¡Vamos! ¡Oy! ¡Fájime que te lo digo! ¡En esta situación, no se puede hacer nada más ¡Vamos! 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 ¿Qué guapo es? ¡Vamos! ¡Tresั ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 le he sacado a la segunda porque, bueno, en realidad he sacado a la tercera, la primera me han matado, la segunda he matado al 4 colas y se me ha bugueado el juego, no entiendo por qué, no salía al 5 colas y pues ahora ya la tercera me lo he pasado. Supongo que esto ya sí que es el final. No, 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 no. Ah, todavía queda un combate contra el hombre enmascarado, que ya sabemos todos quién es, ¿no? Venga, por ahí. 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 Y así, yo creo que este es el verdadero final, ¿vale? Ya me da hasta miedo decirlo porque cada vez que lo digo me equivoco, pero espero que sí. Has aumentado el número máximo De herramientas ninja Y ya disponemos de Tobi Yutakata Con el Edo Tensei El de 6 colas, el de las burbujas Fung, el de 7 colas Rousy, ahora mismo no me acuerdo Quien es, Han tampoco Vale, ahora Rousy, Han Esto sin Edo Tensei, vale Vale, vale Eran los Jinchurikis todos O sea, no sé quiénes son exactamente Pero sé que son los Jinchurikis Bueno, ya está, ¿no? Ya vale Madre mía, qué capitulazo más largo me está quedando No sé, no sé, no sé ¿Qué es eso? 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 No... No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!